Continuamos con más información y ahora una buena noticia y le queremos desear felicitaciones en el aniversario de que es Óptica del Sol. Gracias Emilia por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes porque siempre nos están apoyando, porque siempre están dándonos una mano con la difusión. Y bueno, en realidad todavía no es, falta... Es complicado porque cayó domingo nuestro cumpleaños, pero decidimos adelantarlo, decidimos hacer nuestra celebración, comenzar ya en el mes aniversario, que es el primero de septiembre, es este miércoles, y bueno, como cada año tiramos la casa por la ventana. 25, somos muy jóvenes, pero a la vez ya es un cuartito de siglo importante, así que la verdad que estamos muy contentos, estamos como sensibles con 25 años porque la verdad que en el contexto de pandemia poder crecer, porque abrimos una sucursal en Fontana, pudimos comenzar con esta campaña de los potreros que ustedes nos ayudaron en la difusión, es todo un logro. O sea, que la gente siga eligiendo pasar una pandemia como la que sufrieron muchos comercios, nosotros tenemos mucho para celebrar y no vamos a dejar pasar haciendo la promoción del 50%. Nosotros creo que es porque apostamos más que nada a que haya, nos acomoda mucho el cliente, trabajamos con marcas propias, que eso también es como un orgullo, poder tener diseño chaqueño pensado por diseñadores chaqueños, que haya, que se genere acá, la verdad que es un orgullo. Y yo creo que la gente apuesta eso, apuesta al valor local, nos conoce, ya sabe que tiene mucha facilidad de pago, sabe que siempre estamos atentos y que siempre algo más hay en la óptica, no es solamente el anteojo, sino que siempre damos una experiencia con algo. Exactamente. Bueno, ahí vemos también lo que era Fontana, ¿no? El inicio, ya está habilitado Fontana, con muchas propuestas también. Sí, Fontana, la verdad que empezamos este año, fue una tarea pendiente. Fontana era como que la gente hace rato no venía solicitando Fontana y se sumó un punto más. Estamos en Corrientes, estamos en Barranqueras, estamos en Fontana, tenemos una óptica del sol en Paraná, que es parte de este grupo, ¿no? También hay en Berazatea y en Buenos Aires, pero son como partes, digamos, parte de nuestro grupo, que siempre se suman y que apuestan a la marca. Y, bueno, desde el miércoles primero, el miércoles, en todas las sucursales, en Barranqueras, que estamos en Diagonal, Eva Perón 644, en Fontana, que está en Alvear 4520, en Resistencia, estamos en Colón, y Juan B. Justo, que por cierto, algo que siempre me piden que aclare, tenemos el servicio de audífonos y todo lo que fue una audiología ahí, así que para los pequeños o para las personas que necesiten, pueden contarlo ahí. En nuestra casa central, que es la que tiene los 25 años, en Ameino y Alverdi, van a tener el 50% de descuento contado efectivo en todos los productos, en todo. Lo que vayan a comprar tiene descuento. Perfecto. Emi, queríamos consultarte también, ¿cómo viste el crecimiento de estos años? ¿Qué hubo ahí, anécdotas, por ejemplo, que han quedado en el recuerdo, esas historias por ahí que guardas en tu corazón de óptica? Creo que lo bueno es que nosotros siempre fuimos muy vanguardistas, es decir, creo que fuimos la primera óptica en poner promotoras, en hacer propagandas en la calle. También hubo mucha colaboración de parte de todos los profesionales de diferentes rubros. Por ejemplo, la óptica hizo una maratón que unió Resistencia con Barranqueras, en uno de los aniversarios. Tuvimos, nos sumamos a las campañas de donación de sangre. La verdad que hay como muchos eventos puntuales. También el encuentro que hicimos de fútbol con los chicos en la Fundación Gastón, fueron cosas icónicas. Ni hablar de, bueno, personajes famosos que visitaron la óptica, o que nos eligieron, Beatriz Salomón en su momento. Estuvo, hubo una anécdota muy cómica porque, esto pasó ya, estamos hablando del 2003, nosotros éramos punto de venta de diferentes eventos. Siempre estamos, tratamos de que la óptica sea un nexo para cualquier otra cuestión con la gente, ¿no? Y me acuerdo que había un chico que vendíamos entradas para Huff, que era un músico de blues muy conocido. El chico había ido a comprar la entrada y Huff había llegado de viaje y pasó por la óptica, estaba en una oficinita atrás. Y la chica que le venden atrás hizo fanático y él le dice, sí, sí, yo entré a la iglesia con Maravillosa esta noche y de atrás le sale Huff para saludarlo. El chico casi se muere, me acuerdo. Pero no, anécdotas así y sin duda creo que todo lo que tiene que ver con el nexo, con la comunidad y cosas que pudimos hacer en pandemia. Por ejemplo, la donación de cabello con los chicos del voluntariado oncológico fue algo muy lindo porque la gente no sabíamos cómo íbamos a trabajar con eso porque por ahí decíamos, la gente no sabía se acercarse y donó muchísimo. No, la verdad que todas las movidas y las movidas infantiles también tienen mucho que ver. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo fue esto llegar también a los barrios? A los potreros, a estos lugares por ahí que uno no conoce, por ahí en cada barrio uno sabe que hay, bueno, uno de estos lugares donde están los chicos, participan de distintas actividades y es muy bueno para fomentar lo que es el deporte, ¿no? Sí, eso vino desde una necesidad, digamos, todos, la mayoría de los que tienen hijos, chicos, el deporte siempre está relacionado. Y los potreros, nos parece muy noble el trabajo de los profes que están ahí, que siempre ponen todo a pulmón. Nosotros, tanto yo como mi hermano Fernando, como los chicos que están en la óptica, venimos de un barrio que tiene algún club o que tiene alguna cosa significativa. Entonces, desde ahí empezamos a decidir contar las historias. La verdad que fue muy emotivo porque cada barrio es distinto, cada historia es distinta, pero lo que los une es la pasión, por eso ponemos Alentamos tu pasión como eslogan, y también la garra que le ponen a todo lo que hacen. Sí nos sorprendió mucho, nosotros nos pusimos como tope 19 clubes acá y llegamos a los 19 clubes, pero nos quedamos cortos porque hay muchos más. Sí, me imagino que después, bueno, vieron uno y empezaron a llamar. Y Corrientes nos sorprendió porque llegamos a Corrientes también, con un poco menos de clubes por una cuestión de logística también, pero nos sorprendió que más allá de las necesidades de cada club, en Resistencia hay como un poco más de contención que del otro lado del puente. Entonces, eso nos sorprendió y nos gustó poder ayudar a esos clubes del lado de Corrientes. Exactamente. Bueno, y contanos, tenemos también Remeras, porque no es solo el aniversario. Esto es más para Ciudad TV, acá estamos, no sé si se ve la Remera. Vamos a dejar dos para sortear, para regalar, para, bueno, ahí ya quedan manos de Delfina y cómo van a ser sorteadas. Exactamente, vamos a través de las redes sociales, así que nosotros vamos a estar contándole también. Y hoy a la noche, seguramente en hora de cierre, le vamos a estar ahí anticipando nuevamente y recalcando cómo pueden participar de esto. Son dos chombas hermosas. Son dos chombas que, la idea es que las puedan usar, que puedan pasear nuestra marca, que puedan acompañarnos en esta celebración. Y bueno, gracias a la gente que nos está mirando y a ustedes que siempre nos dan espacio.